Voy a comunicar esa reacción al Presidente Trump. Los estadounidenses a quienes se les ha robado su propiedad privada que les costó tanto ganar en Cuba, finalmente podrán presentar demandas. Aún más, por primera vez en 20 años, daremos pasos claros para implementar el título cuarto de la ley Helms-Burton. Cualquier persona que trata con propiedad robada de los estadounidenses no podrá recibir una visa para los Estados Unidos. No son bienvenidos aquí. Hoy, además, estamos anunciando cinco adiciones a la lista de restricciones de Cuba, lo que prohíbe transacciones financieras directas que estén relacionadas con el ejército cubano o los servicios de seguridad e inteligencia o su personal. Estas adiciones incluyen aerogaviota, propiedad de la milicia cubana, entre otras. Estas respuestas de los Estados Unidos deberían enviar un mensaje a todos los que trabajan con el ejército cubano y sus servicios de inteligencia que no serán tolerados. Estamos también anunciando que el Departamento del Tesoro implementará aún más cambios regulatorios para restringir el viaje por razones no familiares a Cuba. Estas nuevas medidas ayudarán a desviar los dólares estadounidenses del régimen cubano o de los servicios de seguridad y militares quienes controlan el turismo en Cuba. A través del Departamento del Tesoro también implementaremos cambios para terminar el uso de las transacciones de viraje en U, que permiten hacerle el quite a las sanciones y obtener acceso a dinero en los bancos del sistema de los Estados Unidos. Les dije que la prensa no tenía toda mi información. Además, estaremos anunciando nuevos límites en las remesas que los ciudadanos estadounidenses pueden enviar a Cuba. Bajo las políticas fallidas de la pasada administración, estos límites fueron eliminados completamente, puesto que se pensaba que los flujos de capital favorecerían al pueblo cubano. Sin embargo, la situación del pueblo cubano ha empeorado, no ha mejorado. Sabemos que las familias en los Estados Unidos desean ayudar a sus seres queridos en Cuba y queremos que los cubanos reciban el apoyo que necesitan. Por esta razón, nuestros nuevos límites serán de mil dólares cada tres meses. El pueblo cubano está obligado a sobrevivir con salarios mezquinos y sabemos que estas remesas son críticas para las familias. Estados Unidos también está limitando firmemente el apoyo de Cuba a Maduro y a sus secuaces en Venezuela. Como lo anunciamos la semana pasada, hemos impuesto sanciones a cuatro compañías y nueve barcos que transportaban a petróleo de Venezuela a Cuba en los meses recientes. Esto sigue las respuestas previas este mes de sanciones a 35 naves y dos compañías involucradas en enviar petróleo de Venezuela a Cuba. Y cuando anunciamos las sanciones, la gente se pregunta qué significa esto exactamente. Pero ayer uno de los barcos, el Punta de Hierro, se le denegó la entrada a los Estados Unidos al puerto de Houston por primera vez. Así que tenemos un barco cautivo y ahora se están preguntando lo que sigue. Nuestras sanciones rigurosas en estos barcos son de efecto doble. Están debilitando a los regímenes de Díaz, Canel y Maduro. Cuba ya no tendrá forma de vender, de marketear estos precios del petróleo y no habrá más subsidios para los dictadores comunistas. Esta tarde también me complace anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir las transacciones de los Estados Unidos y prohibir el acceso a dólares de los Estados Unidos. El Banco Central de Venezuela ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluyendo el control de la transferencia de oro como moneda. Los Estados Unidos usará sus herramientas económicas a la máxima capacidad para restringir a Maduro y asegurar que sus secuaces no puedan ya seguir robando lo que le pertenece legalmente al pueblo de Venezuela. Estos pasos contra el Banco Central de Venezuela envían una advertencia muy fuerte a todos los actores externos, incluyendo a Rusia, que recién acaba de desplegar recursos militares a Venezuela para apoyar a Maduro. Los Estados Unidos consideran estas acciones actos provocativos y una amenaza a la paz internacional en inseguridad en la región. Recientemente Rusia ha conducido varios vuelos militares en Venezuela llevando 35 toneladas de carga desconocida y 100 militares. El pueblo venezolano y numerosos países en la región y los Estados Unidos y muchos otros han condenado estas acciones. Esta increíble región tiene que permanecer libre de este despotismo y dominación externa e interna. Los destinos de nuestras naciones no estarán dictados por poderes extranjeros, estarán formados por el pueblo que llaman a este hemisferio hogar. Hoy día orgullosamente proclamamos, para que todos oigan, que la doctrina de Monroe está viva y muy bien. Los Estados Unidos está apoyado en este punto por una coalición de naciones que piensan de la misma manera a través de este hemisferio, incluyendo Brasil, Colombia, Argentina, Perú, las Bahamas, Haití y St. Lucia. Todos miembros de la OEA estamos unidos en la defensa de la democracia, soberanía, seguranía y el imperio de la ley en esta región. Y permanecemos esperanzados al advenimiento de un hemisferio libre, desde las montañas Rockies en Canadá, cubiertas de nieve, al dorado estrecho de Magallanes, el primer hemisferio libre en la historia de la humanidad. La administración del presidente Obama pensó que siendo firmes contra el régimen de Castro haría sufrir las relaciones con los asociados y aliados en la región, y más allá impediría el progreso hacia la paz, la estabilidad y la cooperación en el hemisferio. Lo opuesto ha ocurrido, y vemos esa verdad al día de hoy en la región y alrededor del mundo. En los últimos meses, más de 50 naciones se han unido a los Estados Unidos, reconociendo al presidente Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela. Y la semana pasada, la OEA dio un paso importante al aprobar una resolución, reconociendo oficialmente al representante de Guaidó a la OEA. Otra fuerte señal que se envía a la región en apoyo del presidente Guaidó y el pueblo venezolano. El hemisferio y el mundo están uniéndose hoy día bajo la bandera de la libertad y no la falsa promesa de la conciliación y el comunismo. Nuestra coalición crece lista y preparada para proveer asistencia humanitaria a miles de venezolanos que están muriendo de hambre. La semana pasada, el vicepresidente Pence anunció que Estados Unidos prohíberá cerca de 61 millones de dólares en ayuda humanitaria nueva. Como el presidente Trump lo dijo, Maduro debe terminar esta catástrofe y permitir que la ayuda llegue al pueblo sufriente de Venezuela. Las murallas están cerrando. No hay vuelta atrás. El pueblo permanecerá, y cuando lo hagan, sabremos que Cuba es la que sigue. Y poco después, esperamos que el tercer miembro de la Troika de tiranía a Nicaragua, también por fin será libre. El pueblo nicaragüense sigue su lucha sin desvelos por la libertad en el medio de la violencia del régimen de Ortega y su represión. En noviembre, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva contra el régimen de Ortega y sus partidarios que participaban en corrupción, abusos de derechos humanos, en el desmantelamiento de las instituciones democráticas y otros actos desdichados. Específicamente, Estados Unidos emitió sanciones contra la vicepresidencia Rosario Murillo. Y hoy tengo el placer de anunciar que Estados Unidos también sancionará a Bancorp, el Fondo para fines ilícitos de Ortega. Estamos persiguiendo el origen de recursos de la familia de Ortega, que sigue viviendo sobre la miseria del pueblo nicaragüense. Y hoy también anunciamos sanciones a Laureano Ortega, que ha sido preparado como sucesor del régimen y que ha incurrido en grandes actos de corrupción bajo el argumento de que está a la cabeza de la Agencia de Inversión de Nicaragua. Y esto no es sino el comienzo. En tanto los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua se pongan de pie por la libertad, Estados Unidos estará con ellos. En todo el mundo, el presidente Trump ha trazado un nuevo curso. Creencias ingenuas han dado paso al sentido común. Ya no ofrecemos, no estamos dando como ofrenda la libertad estadounidense en nombre de la gobernanza mundial. Y tampoco sacrificamos ya más los intereses del pueblo estadounidense para ir en pro de fantasías idealistas, sea en Havana, en Teherán o en cualquier otra parte donde esto suceda. Bajo este gobierno, ningún régimen que cante muerte a Estados Unidos tendrá un acuerdo con Estados Unidos. Ninguna dictadura comunista que amenace vidas estadounidenses recibirá apoyo de Estados Unidos. Estamos defendiendo la fuerza, los amigos y la soberanía de Estados Unidos. Y todos ustedes son importantes en este esfuerzo. Necesitaremos toda su ayuda. Todos debemos rechazar las fuerzas del comunismo y el socialismo en este hemisferio y en este país. Tenemos la responsabilidad de decir la verdad sobre los peligros de estas ideologías malignas y colectivistas. El enorme sufrimiento humano que provocan y el peligro de su propagación. Juntos podremos terminar lo que empezamos hace 58 años en esas playas. Podemos unir a nuestra región, no apaciguando dictaduras brutales, sino oponiéndonos a sus objetivos crueles. Podemos realmente tener el primer hemisferio libre de la historia humana para Nicaragua, para Venezuela, para Cuba y para Estados Unidos y para toda América. Cuando ese bendito día llegue, nos recordaremos a una brava banda de exiliados cubanos que en la oscuridad se enfrentó a la opresión y que nunca se rindió. Nuestra nación y esta región les estamos eternamente endeudados. Muchas gracias a todos y espero verlos nuevamente pronto.